¡Buenos días! Mira, os voy a enseñar el making of de un video que se está grabando en mi casa Celopan, deja de robar mi cocina Celopan, no sabes jugar Ha venido la Cloud y se hace su plato estrella Típicos, cuando se le quitan tres ceros a una moneda, es que se dispara la inflación Porque antes lo que costaba cincuenta pesos, ya no va a costar cincuenta centavos Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!